Si pudieras ver lo que hay en mi ser, yeah, comprenderías el peso que descargó No te imaginé lo que iba a perder, yeah, yo también sufro eso de ser No, 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 que tiene miedo a encontrar el amor, es que no sé si copiar o es mi clave Creo que es un sueño y quiero un cabrón, pero me siento solo Si yo fuera vos, seguro lo que hace yo, que lo que hace yo, que lo que hace yo, que el corazón Se juro lo que hace yo, que 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 el corazón Se juro lo que hace yo, que lo que hace yo, que lo que hace yo, que lo que hace yo Se juro lo que hace yo, que lo que hace yo Yo que pensaba que sería más feliz con esta vida, hago preguntas y solo escucho amigos Tengo a millones que me tiran, otros inventan mentiras, pienso en frío y solo quiero calor Y aunque me duela, tengo miles de likes y falte de ella Su agresa de guitarra que nadie vea, un abrazo virtual o siempre llena Si yo fuera vos, seguro lo que hace yo, que lo que hace yo, que lo que hace yo Se juro lo que hace yo, que lo que hace yo, que lo que hace yo Sincero, estoy rompiendo en pedazos, ya no me importa el dinero Yo solo quiero un abrazo, poder sentir un te quiero Disfrutar de quien me trajo y cuando me vaya al cielo, que me recuerde en abajo Estuve preso, de tus pensamientos y el mundo se destruyó Y el recuerdo, que no ha salido el tiempo, que hoy se cae el mundo y que habló Y aunque me duela, tengo miles de likes y falte de ella Su agresa de guitarra que nadie vea, un abrazo virtual o siempre llena Si yo fuera vos, seguro lo que hace yo, que lo que hace yo Me duele el corazón, seguro lo que hace yo, que lo que hace yo Si yo fuera vos, seguro lo que hace yo, que lo que hace yo Me duele el corazón, seguro lo que hace yo, que lo que hace yo Me duele el corazón, seguro lo que hace yo, que lo que hace yo